Nuevamente bienvenidos y comenzamos con la información. Hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó detalles de cómo será el proceso de contratación para la compra de buses eléctricos en la ciudad que aportarán en el plan de la ciudad por una movilidad sostenible. Manuel Gallego, justamente a esta hora nos amplía la información. Manuel, buenas tardes, adelante. 12, 4 minutos del mediodía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El próximo año Medellín va a ser la ciudad de Colombia con mayor cantidad de buses eléctricos y es que precisamente ya quedó abierto el proceso de invitación para la contratación de 55 buses eléctricos como mínimo. Serán buses padrones, hoy hay que recordar que la ciudad ya tiene uno que puso en funcionamiento hace algunos meses y ese es un articulado, estos padrones son un poco más pequeños, sin embargo marca un hito para la movilidad eléctrica no solamente de la ciudad sino también del país. Y que son buses padrones de las características que necesita el corredor del Metro Plus de 12 metros de longitud y con capacidad como mínimo 80 pasajeros. Son más de 75 mil millones de pesos los que va a destinar la administración municipal para la compra de estos 55 buses padrones que se espera lleguen por lo menos en el segundo semestre de 2019 y hay que tener en cuenta que el próximo 7 de diciembre o mejor hasta esa fecha se van a estar recibiendo las ofertas y el 21 de diciembre de este año se espera que la administración municipal realice la adjudicación de este contrato para la llegada de estos buses que sigan contribuyendo al mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. Estos buses estarán rodando a más tardar en agosto del año entrante en el 2019 por el corredor existente hoy de Metro Plus y por el nuevo corredor también de la avenida oriental para lo cual invertimos 30 mil millones de pesos. 12, 5 minutos del mediodía y continuamos hablando por supuesto de esos buses eléctricos y también de la movilidad. Precisamente los vehículos van a estar rodando no solamente por la línea 1 y 2 de buses que hoy está habilitada en la ciudad sino que también van a estar circulando por la avenida oriental. Y es que por allí hoy recordemos que funciona una pretroncal, es decir, se combinan los vehículos normales con los buses del Metro que circulan por esta zona, pero se espera que el próximo año pues ya haya una troncal, es decir, un carril exclusivo para los buses del Metro que van a estar circulando por allí. Hay que tener en cuenta que son más de 30 mil millones de pesos los que se van a destinar para estas obras que se comenzarán a ejecutar el próximo año. En este momento estamos terminando el proceso de diseño y como anunciamos también ahora en la rueda de prensa vendrá un proceso ya de licitación en el primer trimestre del próximo año ya para hacer la ejecución de la obra. Será un corredor de 4.1 kilómetros con seis estaciones ubicadas entre la estación Industriales y la última llegando a la calle Barranquilla en la avenida oriental. 12, 7 minutos del mediodía continuamos aquí desde la administración municipal. Hoy hay que recordar que la flota de los buses del Metro está compuesta por 54 o mejor por 75 buses en total. De ellos 47 son padrones y 30 articulados, es decir, los más grandes. Pese a esa cantidad de buses, pues el sistema se ha quedado corto ante la cantidad de usuarios y por eso estos 55 buses que van a llegar el próximo año se convierten en una solución para los usuarios, pues las frecuencias se espera que se incrementen el próximo año. Estos 55 buses son la primera gran tanda de buses que vienen para la ciudad. La idea es que cada vez más se renueven por eléctricos, representa un aporte significativo y decidido de parte de la alcaldía de Medellín en el tema del mejoramiento de la calidad del aire. En estos momentos tenemos unos informes de MetroPlus que se tiene un déficit entre un 30 y un 40% de la demanda que se tiene actualmente. Entonces lo que se va a hacer con esto es mejorar los tiempos de respuesta, mejorar las frecuencias y también mejorar el servicio y el confort de cada una de las personas que utilicen MetroPlus. Bien, recordemos entonces que serán 55 buses eléctricos tipo padrones que estarán llegando a Medellín para agosto del próximo año y que estarán circulando por las vías de la ciudad, sobre todo obviamente por la línea 1 y 2 del Metro y también por la troncal que estará construida por la avenida Oriental. 75 mil millones de pesos los recursos que destinará la Administración Municipal para la movilidad sostenible. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego Noticias, Telemedellín, siempre con vos. Manuel, gracias por la información.